¡Suscríbete! ¡Que los colegios se te odian! ¡Que las cárceles se torturan! ¡Maldito país! ¡Maldita ciudad! ¡Únete con nosotros a nuestra revolución! ¡Revolución! 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 En las calles todas están pipí, en las colesas se señalan a odiar, y en las cárceles se torturan, maldito país, maldita ciudad, únete con nosotros a nuestra revolución, revolución, revolución. Mira bien donde pisas, ellos podrán aprovechar para ponerte soler.